Una nueva vida, nuevos amores ¿No crees que vayamos a otro lado mejor? No, no, no sé por qué nos vamos a ir si está todo claro, se supone Ya Ya, siénteme Ay, qué bueno que estén aquí Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Porque esta es la única fuente de su banto de hierba en buena Sí, pero igual, no sé, como que me caen mal todavía Estoy como picado Pero por tu caer, ¿qué te importa? Nosotros tenemos nuestro propio rollo ahora ¿No nos pequís mal? Sí Hola, ¿qué se van a servir? Eh... Eh... Juguito ¿Sí? Sí, sí, jugo Yo... Naranja, yo, por favor Frutilla Ya Se los traigo Gracias Gracias ¿Sabes que encuentro que es como una tontera que estemos acá como si no nos hubiéramos visto? Yo voy a ir a romper el hielo ¿Ah? Sí, hielo Pero por favor Hola Hola chiquillos Hola Hola Oye, ¿no quieren que juntemos las mesas y... no sé, cuando tomamos algo los cuatro? No, sé que está bien, ¿verdad? No, pero lo digo súper buena onda, Juan, en serio, como que... Se encuentro raro que estemos acá y no... no estemos hablando ¿Y? ¿Compartimos una besa? No me hagas compañía porque siento que eres... ¿Qué? Porque me llenó la cámara en un buen... ¿Qué? 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 Gracias.